Bueno, pues continuando con la información, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, sostuvo una reunión con socios de la Cámara de la Industria de la Transformación, en la que presentó proyectos y planes de trabajo para estos próximos tres años de gobierno. El Edil Reggio Montano expuso sus puntos fuertes a considerar como es seguridad y movilidad, en el que buscará un cambio definitivo para la ciudad. En materia de seguridad, de la Garza Santos adelantó que están próximos a iniciar el reclutamiento de elementos y establecer una nueva imagen de la cooperación. Mientras que en movilidad, el alcalde de Monterrey implementará transporte municipal gratuito para ayudar a sus habitantes, además de obras viales que desfoguen el congestionamiento de los vehículos. Tengo un plan estratégico para realmente tener la fortaleza que se requiera de la policía de Monterrey para encargarnos de toda la seguridad. Y estoy seguro que podemos, en el corto plazo, cambiar la sensación de seguridad del municipio de Monterrey.